No te manches todo wey No no estoy chingando Vale wey Estoy chingando Feliz 2012 wey Feliz 2012 Y no estoy chingando Ay Vic Gracias por 500 likes en Facebook De nada Asi Vic Paro Tus fans te quieren conocer Vic Le andan preguntando Al tamalito por ti wey Ey wey no eres el Vic No no soy yo Que diga cocina y pedo Como te pasaste la navidad Vic Tragando Como todos Ey No pues ahora le vamos a jugar Smash No le vamos a jugar No le vamos a jugar No No me damos